¿Qué es el cáncer de piel? El cáncer de piel durante mucho tiempo se ha simplificado y se consideró que era sinónimo de melanoma, pero es interesante pensar que realmente el melanoma es casi la excepción, lo habitual que el cáncer de piel como tal sea una patología que casi no consideramos ni cáncer, de hecho se excluye de las estadísticas normalmente, y son los tumores vasocelulares y los carcinomas epidermoides. Esta patología es muy típica de personas mayores, está muy asociada a la exposición solar y es las típicas manchas solares que el dermatólogo a nuestros abuelos, a nuestros padres, le va quitando con el tiempo o bien con cirugía o bien casi más frecuente con crioterapia. Esos tumores que normalmente son indolentes y que no dan mayor problema que un problema estético que se resuelve con la consulta del dermatólogo, que no hace falta ni siquiera biopsiar, que con la imagen que tiene o el diagnóstico visual del dermatólogo es suficiente para hacer un diagnóstico, en unos poquitos casos, muy poquitos, puede llegar a dar metástasis, a dar un avance local que puede ser importante y requerir un tratamiento que hasta ahora prácticamente era inexistente. Teníamos alguna terapia como la quimioterapia, que era muy poquito eficaz y tremendamente agresiva, especialmente en esta población, pero poquito más podríamos ofrecer a los pacientes con tumores no melanoma. Es muy interesante cómo esto ha cambiado de una forma radical. Y antes de meterme en el tratamiento en sí, lo que me gustaría es hacer una pequeña revisión de cómo es la piel, hasta qué punto es importante la piel. Realmente la piel es el órgano más extenso de nuestro cuerpo, nos envuelve, eso está claro. Y con toda esa longitud y toda esa extensión, la verdad que toda la patología cutánea generalmente se ha considerado poco banal, es una cosa que afecta mucho a la estética, pero poco pensaríamos en el cáncer, quizá solamente en el melanoma, que es donde más se ha puesto el acento y donde más campañas ha habido. Sin embargo, los melanocitos, las células que dan lugar al melanoma, no son las más habituales de la piel, de hecho son poco frecuentes. Las más habituales son aquellas que nos dan el color que tenemos, nuestro color habitual, y que son las células escamosas y las células basales. Y hay una población también muy pequeñita a la cual voy a referir en la segunda parte de esta charla, que son unas células que troncan, que emparentan con las células nerviosas, que llamamos células de Merkel, que son todavía más raras y quizá incluso más interesantes. Pero volviendo un poquito al tema de los tumores habituales de piel, los de células escamosas y vasocelulares, ya digo, generalmente se controla muy bien por parte de dermatólogos, una afectación muy limitada y es muy raro que lleguen a dar metástasis. De hecho, son tumores que se controlan estupendamente y que no hace falta ni siquiera hacer un estudio de extensión. Sin embargo, cuando ese tumor no se controla bien, o bien porque no se ha hecho una terapia adecuada, o bien porque a veces, por falta de alarma o por la persona tiene una edad y es reticente acudir al médico, y ese tumor evoluciona, o a veces variantes agresivas que van más rápido de lo que es habitual, puede llegar a dar metástasis o lo que es más frecuente, afectación local importante. En estos casos, la primera maniobra siempre es la cirugía, pero incluso con una buena cirugía a veces hay una recaída o el tumor de entrada no es quirúrgico. Como comentaba al principio, poco tenemos que ofrecer a estos pacientes, más que alguna quimioterapia, muy poco eficaz y además bastante agresiva, y este paradigma o esta forma de tratar a los pacientes ha cambiado de una forma radical en los últimos años. Son tumores que se han estudiado muy poquito porque realmente la afectación metastásica es poco habitual y había muy poquito de desarrollo. Sin embargo, la implementación de la inmunoterapia ha cambiado el panorama de una forma, la verdad, que yo diría que asombrosa. Podemos ahora mismo, y conocemos que hay un fármaco que se llama CEMIPLIMAP, que está aprobado en esta indicación, en estos dos tumores, que ha demostrado que el talento con inmunoterapia, es decir, animar al sistema inmunológico a luchar contra el cáncer, es eficaz y puede combatir esta enfermedad. Y la gran ventaja no solamente es la eficacia, sino que además su seguridad y la facilidad con la que la podemos administrar. La inmunoterapia potencialmente podría llegar a ser muy peligrosa. Hay cantidad de enfermedades autoinmunes. Toda la reumatología se centra en el estudio y tratamiento de las enfermedades autoinmunes. Y tratamientos inmunitarios, como el CEMIPLIMAP, por ejemplo, podrían potencialmente dar lugar a cualquier afectación de cualquier órgano. Pero la experiencia que vamos teniendo, y ya es de bastantes años, nos demuestra que esto no es habitual, que la inmunoterapia produce pocos efectos secundarios y además, cuando padecen, suelen ser de grado moderado y relativamente fáciles de controlar. Siempre hay casos difíciles y siempre hay atrocidades importantes que no hay que perder y no hay que perder el respeto a la terapia. Pero claramente comparado con la quimioterapia habitual, digamos que no hay color, no hay comparación. Son mucho mejor tolerados y la eficacia en este tipo de tumores es realmente significativa. Aparte de estos tumores, que como comentaba, son poco habituales, quería hacer mención también de otro tumor que es todavía más raro, que es el cacinoma de Merkel. Este tumor también es típicamente propio de personas de edad avanzada y sabemos que hay dos causas fundamentales. Por un lado, la exposición solar, igual que pasaba en los tumores vasocelulares y epidermoides, y por otro lado, la exposición a un virus, que se llama así, un virus relacionado con el cáncer de Merkel, que de alguna manera provoca una serie de eventos oncogénicos que a lo largo de la vida puede dar lugar al cáncer. Este virus no es para nada extraño, es muy común al ser humano y casi todos entramos en contacto con él a lo largo de nuestra vida. No sabemos por qué, solamente unas poquitas personas van a hacer este tipo de cáncer y hacen que sea un tumor muy poco habitual. Sin embargo, este tumor cuando aparece, a diferencia del epidermoide vasocelular, suele ser muy agresivo. Es un tumor que entronca con la línea neural, se parece a, de alguna manera, el origen embrionario son las células neurales, son unas células muy parecidas, que se llaman así, células de Merkel, y que de forma fisiológica lo que hacen es controlar parte de la sensibilidad que tenemos en la piel. Cuando se desateta el cáncer, cuando aparece el tumor, típicamente son tumores muy agresivos. De hecho, se les compara mucho con una familia de tumores que llamamos microcíticos, pequeñitos, pequeñitos en cuanto a células, pero muy agresivos en cuanto a sus características. Y son tumores que, como digo, cuando aparecen, suelen estar ya avanzados y suelen dar muchísimos problemas. Tradicionalmente se han tratado con quimioterapia, pero con cirugía de entrada, y en la recaída con quimioterapia. Y esta vez la quimioterapia sí que funcionaba, sí conseguía buenas respuestas, pero de muy corta duración. Lo habitual era que recayeran y que a largo plazo el paciente terminara falleciendo de este tipo de enfermedades. Igualmente, como a ser personas mayores, la terapia con quimioterapia no era siempre fácil de administrar. Además, los fármacos que se utilizaban eran basados en cisplatino, que es una droga muy antigua ya, de las más antiguas en oncología, también de las más eficaces, que, insisto, daba muy buenas respuestas, pero durante muy poquito tiempo. Aquí también la inmunoterapia ha marcado una diferencia muy clara. En este caso, somos capaces, con un fármaco que se llama Avelumab, de también activar el sistema inmunológico. El mecanismo de acción es muy similar al de Cimiblimab. Y lo que intentamos hacer, y lo que parece que podemos conseguir en muchos casos, es que las propias defiasas del paciente, los linfocitos, que se llaman así, sean capaces de detectar el cáncer y combatirlo. De esta manera, podemos no solamente obtener buenas respuestas, que ya las tenemos con la quimioterapia, sino que, además, a ser una terapia muy bien tolerada, la podemos administrar durante mucho tiempo y controlada la enfermedad durante largos periodos. Esto es también revolucionario. Esto es algo que antes no éramos capaces, insisto. Antiguamente, respondían muy bien, progresaban rápido y, desgraciadamente, fallecían. A día de hoy, con la inmunoterapia, yo diría que no todos los pacientes, eso siempre es así, no todo el mundo se beneficia, pero hay pacientes que realmente tienen respuestas muy, muy buenas. Incluso yo hablaría de, ¿por qué no?, de curaciones, sin ser esto la norma y sin ser lo más habitual. Por lo tanto, estamos ante dos ejemplos de tumores poco frecuentes que se han beneficiado de una forma muy directa del desarrollo en otras patologías de una terapia, de una gran familia de terapias, que es la inmunoterapia. No sabemos hasta dónde puede llegar el desarrollo de estos fármacos. Desde luego, no puede ser un campo más prometedor y no puede ser una terapia que haya despertado más ilusión en la comunidad científica que el poder manipular el sistema inmunológico. Y en este sentido, se están haciendo reales, auténticos avances que suenan cuando uno piensa en ellos en ciencia ficción. Realmente, confiamos que estas terapias se van implementando cada vez más, que su aproximación o su forma de administración sea cada vez más sencilla. Es algo que también se está trabajando mucho. Que podamos administrarlas de forma más precoz, no solo en la enfermedad avanzada, sino incluso en terapias iniciales. Y que poquito a poco vayamos avanzando hacia esa palabra que nos da mucho miedo mencionar, pero que empieza a aparecer en un horizonte medio, no diría próximo, pero sí medio, de llegar a curar a estos pacientes. Y nada más. Muchas gracias por la atención. Gracias.